AY DIOS MIRO, AHÍ ESTAMOS. EL PRÓXIMO 19 DE ENERO SE ESTRENA DEN OF THEEBES, UN PELIGO LLENO DE SUSPENSO. NO SE LO PUEDEN PERDER. AQUÍ ESTOY CON LOS PROTAGONISTAS. LO CONOCEN A ÉL. JERRIB BUTLER. BIENVENIDO. OLSHAY JACKSON. BIENVENIDO. BIENVENIDO. PABLO SCHRIEBER. BIENVENIDO. ALL RIGHT. SEÑORA, FIRST OF ALL, CONGRATULATIONS, FELIZITACIONES. SI, CLARO QUE SÍ. USTEDES SON GENIALES. DE CHO LO ESTÁBAMOS DICIENDO. QUÉ BIEN LO ESTAMOS PASANDO. LA ESTÁN PASANDO DEMASIADO BIEN. SEÑORA, LO CIERTO ES QUE ESTA PELÍCULA ESTÁ LLENA DE MUCHA ACCIÓN. HACES EL PAPEL DE UN POLICÍA CORRUPTO. ME EQUIVO. ME EQUIVO. YO DIRÍA QUE ES MÁS BIEN UN POLICÍA PELIGROSO. NO DIRÍA CORRUPTO. PERO ES QUE ÉL SE ENFRENTA A UNO DE LOS PEORES CRIMINALES. Y EN ESTE CASO EN PARTICULAR TIENE QUE SUBIR SU NIVEL. Y CUANDO TIENES QUE LIDIAR CON CRIMENES Y ROBOS DE ALTO NIVEL, A VECES TIENES QUE TENER MANO DURA. ASÍ QUE ÉL VA MÁS ALÁ DE LO ESTABLECIDO. Y NO IMPORTA LA JUGADA QUE LE HAGAN. ÉL SIEMPRE VA A UN PASO MÁS ALÁ. Y ESO ES LO BUENO DE LA PELÍCULA. QUE NUNCA SABES QUÉ DIRECIÓN VA A TOMAR. ESTÁ LLENA DE GIROS INESPERADOS QUE TE HARÁN DECIR, NO PUEDE SER QUE ESTE PASANDO ESTO. ¿QUÉ PASA AL FINAL DE LA PELÍCULA? I'M KIDDING. AHORA ESTOS DOS, USTEDES... OSHEY PABLO, USTEDES HACEN OBVIAMENTE EL PAPEL DE ESTAS PERSONAS QUE ESTÁN INTENTANDO ROBAR LA RESERVA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES. UN SITIO, UN BANCO, DONDE OBVIAMENTE HAY BILLONES DE DÓLARES Y NADIE HA INTENTADO ROBAR ESTE SITO ANTES. Y USTEDES LO VAN A HACER. SI, NUESTRO PAPEL ES EL DE LADRONES QUE PRETENDEN ROBAR LA RESERVA FEDERAL EN LOS ÁNGELES. NUESTRO OBJETIVO ES COMETER EL ROBO MÁS GRANDE POSIBLE. MI PERSONAJE ACABA DE SALIR DE LA CÁRCEL POR ROBAR BANCOS Y AHORA QUIERE IR DETRÁS DEL PEZ MÁS GRANDE. Y NO LO QUIERE HACER A NO SER QUE SUPONGA UN GRAN DESAFÍO. Y PARA ESO NECESITA UN BUEN CONTRINCANTE. Y ESE ES EL PERSONAJE QUE INTERPRETA A GERAR. POR ESO TIENE UN DUELO MANO A MANO CON ÉL, EN EL QUE AMBOS SE PERSIGUEN. MUCHOS ACTORES SE PREPARAN PARA LAS PELÍCULAS ESTUDIANDO A LOS PERSONAJES. INCLUSO HACIENDO SITUACIONES DONDE DE REPENTE APRENDEN MÁS. ¿QUÉ TUVISTE QUE HACER TÚ PARA METERTE Y APRENDER ACERCA DE TU PERSONAJE? NOSOTROS, BUENO, YO PERSONALMENTE TUVE QUE APRENDER A SER BARTENDER. PORQUE MI PERSONAJE ES UN BARTENDER EN LA PELÍCULA. FUI DOS SEMANAS A LA ESCUELA DE BARTENDER, PERO FUE UNA AUTÉNTICA PESADILLA. SI, PERO TAMBIÉN TUVIMOS QUE HACER ENTRENAMIENTOS MILITARES INTENSIVOS, DONDE HABÍA QUE MANEJAR ARMAS GRANDES Y MAQUINARIA PESADA. LO MÁS IMPORTANTE REALMENTE ERA LA SEGURIDAD DE MIS COMPAÑEROS Y LA MÍA. POR ESO SE ASEGURARON DE ENTRENARME BIEN. MI COMPAÑERO YA TENÍA EXPERIENCIA CON ENTRENAMIENTOS DE ARMAS, ASÍ QUE ÉL SE CONVIRTIÓ EN EL LÍDER DE NUESTRO EQUIPO. HABÍA SIEMPRE DISTANCIA DE SEGURIDAD Y NOS MANTENÍAMOS BIEN ALEJADOS PARA PODER SENTIRNOS COÓMODOS A LA HORA DE APUNTAR NUESTRAS ARMAS. NO QUIERO QUE SE PONGAN CELOSOS, PERO EN HONOR A O'Shea, LUCHO HA TRAÍDO ESTOS ZAPATOS. TU COLLAR, TE LO INTERCAMBIO POR MIS ZAPATOS. A LO MEJOR DESPUÉS DEL SHOW. ESOS TAMBIÉN ESTÁN HECHOS DE COBRE. SEÑORES, ES UN POLICÍA CORRUPTO. NO SE PUEDEN PERDER EL ESTRENO, EL GRAN ESTRENO DE SUELTA LA SOPA DE DEN OF THIEVES EN SU SALA PREFERIDA PRECISAMENTE EL 19 DE ENERO CON ESTOS PERSONAJES. APLAUSO PARA O'Shea JACKSON JUNIOR Y PABLO SCHWRIEBER. VAMOS A PONERNOS DE PIE. MIREN EL TAMAÑO. CAMINANDO PARA ACÁ. SEÑORES, NOS VEMOS MAÑANA A LA MISMA HORA. MAÑANA NO, NOS VEMOS EL DOMINGO. CON EL GRAN ESTRENO DE SUELTA LA SOPA FÍA, FÍA A LAS 7, 6, CENTRO. Y CON ELLOS DE HOLLYWOOD ESTAMOS. BUEN FIN DE SEMANA. CHAO, PESCAL. DID YOU SAY CHAO, PESCAL? DICE QUE YA NO ESTÁ PARA DIMES Y DIRETES. QUE LOS ESCÁNDALOS DE LA FAMILIA QUEDARON ATRÁS. QUE LO PRINCIPAL A ESTAS ALTURAS DE LA VIDA ES ESTAR VIGENTE. Y PARA CONFIRMARLO, HA QUERIDO PODER.